La consulta del Dr. Escarabajo 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 dinámica, es sagitario o sea, está dando por el culo en el escenario, pim, pim, pam parece que se mete cosas, pero no se mete nada y claro, esa energía al final pues te la pega María ya de por sí es enérgica, pues imagínate tener dos sagitarios en el escenario pues al final, ¿qué haces? Pues venirte arriba también eso ya es imposible ya de evitar y respecto a las canciones de este P pues es que me he comprado unos pedales nuevos, que me han costado muy caros pero que los estoy aprovechando porque es que con las nuevas canciones hemos metido movidas raras en plan de por ejemplo me he comprado un pedal para poner el ambiente de la rémora, luego también me he comprado un octavador para darle más gordura a la de alerta y bueno, esas cosas que yo antes pues igual no es que no me diera o sea, no es que me dieran igual pero que no le daba tanta importancia y ahora con este disco pues como que sí porque no, ¿sabes? y mola el 15 de febrero en Can Rock en Ibiza que vamos a coger un avión por primera vez esperamos no morir después el 7 de marzo en el café teatro Monkey Man en Guadalajara después el 27 de marzo en la sala Room en Ferrol el 28 de marzo en el Pug Gatos en Melide en Acruña y luego el 25 de abril en la sala Moby Dick en Madrid eso es todo GPS y luego tenemos una fecha que lo hemos organizado nosotras con un grupo que se llama Los Backstars que es un grupo zamorano que es la hostia y vamos a estar el 22 de febrero en un estéreo Rock and Roll Bar en Logroño y pues se va a liar pardita también pues planes de futuro a corto plazo ensayar y tocar a medio seguir tocando y ensayar por supuesto y a largo plazo pues es que a ver si tenemos tiempo ya de terminar las canciones que tenemos ahí en Ideas y a ver si para el año que viene a estas fechas tenemos ya canciones para grabar porque es que se nos está juntando todo y me estoy estresando y esto no puede ser os recomiendo que leáis cualquier libro de Frederick Paul que están muy guays que son la mayoría son un rollo de como rollo futurista pero claro es que este hombre era de los 70 60 pues entonces es como un rollo futurista antiguo y mola entonces el libro que me gusta a mi es el de Portico está muy guay después una película el otro día fuimos al cine y nos metimos en una que pues que no teníamos ni puta idea ni de qué iba ni nada y se llamaba Richard Joule y la verdad es que nos sorprendió mucho y está muy guay y recomiendo verla después una canción una canción de Ariana Grande que se llama Greedy que está muy guay es que La Pava me flipa muchísimo como canta y los coros y las melodías que hace y todo me flipa esta señora después un grupo un grupo pues los Backstars que están muy guays y y recomiendo muchísimo escuchar a estos señores que lo hacen todo muy bien después un álbum pues el álbum para mí de mi vida de la historia es es de Ruka Sativa también recomendado 100% un sellito de oro y una afición bueno es que me gusta mucho jugar a videojuegos y y recomiendo jugar Silent Hill siempre forever es que soy un poco así como obsesa de Silent Hill y y en Las Tofas por supuesto Las Tofas siempre también que es mi vida de hecho van a sacar la segunda parte este año y me voy a morir no voy a ensayar solo por jugar ese puto videojuego y que más afición a pintar bueno pintar no pinto o sea me gusta he pintado pero es que no lo hago mucho porque como tengo que ensayar pues y jugar a videojuegos luego cordero cochinillo sopa castellana yo lo siento pero sopa castellana vegetariana vale es que soy soy vegeta ya lo siento bueno pues envío un saludo a a los seguidores de histéricas grabaciones y que gracias por escucharme y por quedarse hasta el final del video y nada que que somos las espis que tenemos redes sociales que no me da tiempo de actualizarlas todas porque los dos sagitarios no saben actualizar un puto perfil de instagram perdona y nada que vayáis a ver el último video que hemos colgado de de la remora del último single y que ha sido grabado por creativa locomotiva muy guay la verdad he estado una semana con cystitis merece la pena verlo y nada que nos vemos en los bolos gracias agur de la remora que nos vemos en los bolos que nos vemos ¡Gracias por ver el video!